Ahí va, ahí va, ahí va. El Cristo de mi lado, ¿ah? Aumishé, Chacchino y la Caracinita, desde Ollón. Mi pueblo querido Chacho, nací. Joseph Jaramillo, en Conín. Vamos, Emilio Sánchez, por todo Taupur, Ollón. Amigo, Emilio Sánchez, un abrazo desde aquí, de Perú. Abrazo, se abrazó desde el cuerpo. Hasta los Estados Unidos. Bueno, a ti, compañerillo. Lubricantes Trujillo, Chancay Guaral, Chancayillo, kilómetro 91.5. Aumishé. El restaurante del encuentro. Ladrón, tú eres un ladrón, sin imaginar, me robaste el corazón. Ladrón, tú eres un ladrón, porque yo te amé, me robaste el corazón. Justicia, pido justicia, para mi pobre corazón. Justicia, pido justicia, para mi pobre corazón. Justicia, señor ministro. Aurelio Gutiérrez. Ministro, me dice, ¿para qué te enamoro? Porque veas justicia. Yo no me hago responsable. Lo más importante que tenemos, ministro, acá. Puedo cambiar la ley, amigo. Pero solo en la música. La familia checa, celebrando allá en Arpinar Cusco. Vamos, Marcos Romero. Saludos para la gente chimaichera. Marcos Romero sigue festejando. Antonia, que siga la jarana. Salud, salud. Elmer Barrientos, en Acobamba. Si, tú eres un ladrón, porque yo te amé, me robaste el corazón. Oye, ladrón. Justicia, pido justicia, para mi pobre corazón. Justicia, pido justicia, para mi pobre corazón. Ay, 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 chocuña. Ladrón, quita sueño. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si ya me robaste el corazón? ¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer? Yo no pensaba amarte así. Te cuidaré bien, mamá. ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si ya me robaste el corazón? No puede ser, no puede ser. Yo no pensaba amarte así. Oye, Nesto. No te preocupes, vale. Te voy a querer, te voy a amar. Todo es la vida. Eso ni hablar. Eso sí. ¡Au, au, 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 a seguir celebrando! Así despedimos este mes de febrero. Vamos, Vanesita López y yaquita sueño. ¡Hue, hue, hue, hue! Se va, el mes. El mes es del amor. El mes es del amor. Por eso estamos todos contentos, nomás sin discutir con el sol. Así es, este mes de marzo se viene el cumpleaños de conmigo, Vanesita. ¡Uy, uy, uy! Vamos, Vanesita López. Se puede hacer el banco, el mes, yo, al mes. A lo grande. Con ministro y quitasueño. Ay, 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 así, así. Ay, 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 ahí. Vamos, Shaolin Espinosa, en Ventanilla. ¡Uy, Shaolin! ¡Uy, Shaolin! Vamos, Hilder Aranda Castro, en Huancayo. Chinita por su querer, y neguita por su amor. ¿Qué dirá tu corazón? Al escucharme cantar. Chinita por su querer, y neguita por su amor. ¿Qué dirá tu corazón? Al escucharme cantar. ¡Eso! Oye, oye, Néstor, checa, ¿estás bailando, no bailando? Sí, sí, sí. Agarra la corbatita, la casaca, lo que sea, pero sacó de lo que sea. ¡Néstor, regó! Checa, cabana, en el espinal, justo. Oro con plata lo mezclaste, a blanco con negro lo volviste, en hilo negro te enredaste, y a la mazosa te entregaste. Oro con plata lo mezclaste, a blanco con negro lo volviste, en hilo negro te enredaste, y a la mazosa te entregaste. ¿Qué va a hacer? De verdad. No, yo soy zanahoria. ¿Quién será tan zanahoria? Hasta el conejo me ha cortado. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¡Ajá! ¡Ay, eh! Y que mueran los conejos, eh, conejos de estará, también que tú aquí pagar palco. Manami munanazu, soy grata, monarxilag y akamash, akarachu. Manami munanazu, soy grata, monarxilag y akamash, akarachu. ¡Bachachafuá! ¿Por qué te habrán pegado? ¿Te habrán pegado? Te veo con la vecina. No más. ¡Vamos, Rosmers, checa! ¡Santo, Rosmers, pues! ¡Salud, salud! ¡Toda la familia! ¡Checa! ¡Celosa, celosa! ¡Con la rica cerveza! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! Para celosa, para eso sí, para celosita, para eso sí, para cocinarme, para eso no, para plancharme, para eso no. ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, para eso sí, para celosita, para eso sí, para lavarme, para eso no, para plancharme, para eso no. ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! Cusco, el aliz a lo natural sin reprisinar. ¿Acaso por esto voy a llorar? ¿Acaso por esto voy a sufrir? Habiendo tantos chiquillos bonitos para escoger. ¿Acaso por esto voy a llorar? ¿Acaso por esto voy a sufrir? El compromiso no quiere decir que a ti solito te debo querer. ¿Y así estamos? Así, así, así. Vamos, Mel Checa, Rosita Bustamante, Melani Checa. A ver, a ver, a ver. Uy, carajo, ¿qué estás peleando? Andrea Trujillo, Raúl Minas, Jesús Guamán. Paulina Vuela y Nuevo Chimote. Uy, che, uy, che, vamos a empezar en seguido a Trancapuerta. Ajá, uy, che. Ros, Mel Checa. Vamos, Nancy. Guadalupe, Luz, Clarita, Melis. Cielito, Esmeralda. Dios, Toby, König. No. Uy, que, paso.